Un rockstar te cuenta todos los detalles del avance del capítulo 3 y 4 de la temporada 2 de la serie de Pram Betty o Betty la Fea 2, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. La trama comienza dos años después de la salida de Betty de Ecomoda. Su matrimonio con Armando ha empezado a hacer aguas y se plantea el divorcio. Esta situación la lleva a hacer lo posible por conectar al máximo con su hija adolescente y no puede dejar de preguntarse si es feliz con la vida que ha elegido. Betty la Fea 2 finalmente llegó a Pram video y la esperada secuela emocionó a los fans y la historia continúa, como dice el título de esta temporada, pero también la espera, pues solo se estrenaron los primeros dos episodios en Pram video y aquí te decimos cuándo y a qué horas se estrenan los capítulos 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, y 9 y 10. A diferencia de las telenovelas y contenidos de antes, donde llegaban, literalmente, cientos de episodios, la segunda temporada de Betty la Fea tiene solo 10 capítulos, de los cuales ya hay dos disponibles en Pram video, el capítulo 1 se titula La reconciliación, todos le dan el último adiós a don Roberto, quien en su testamento divide sus acciones en partes iguales para Mila, Betty y Armando, con la condición de que Betty sea nuevamente presidenta de Ecomoda. ¿Aceptará? ¿Decidirá formalizar su divorcio con Armando luego de un desafortunado encuentro? El capítulo 2 se titula Betty al poder, mientras Betty y Armando intentan llegar a un acuerdo de divorcio, Gutiérrez regresa a Ecomoda. Mila intenta convencer a Betty de tomar la presidencia sin éxito. Furiosa con su madre y habiendo encontrado a su padre en una situación comprometedora, busca refugio en Marcela. Con el motivo de recuperar a su hija, Betty toma una decisión importante. Los capítulos 3 y 4 de Betty la Fea 2 se estrena en Pram video el viernes 26 de julio y la plataforma de streaming suele estrenar sus contenidos a las 3 de la mañana, hora del este, por lo que la hora de estreno de los próximos capítulos y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario, en México, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras se estrenará a la 1 de la mañana, en Colombia, Perú. Ecuador y Panamá se estrenará a las 2 de la mañana, en Chile, Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela se estrenará a las 3 de la mañana, en Argentina, Uruguay y Brasil se estrenará a las 4 de la mañana y finalmente en España se estrenará a las 9 de la mañana. En cuanto al habane de estos capítulos se espera que Betty comience a sospechar de todos los negocios turbios que maneja Don Armando dentro de Ecomoda y así podremos ver si Betty sigue manteniendo fidelidad hacia él como lo, hacia antes, pero ustedes que opinan, déjalo en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.